hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma esta vez es para comenzar la lectura del libro del nuevo conductor profesional porque le digo comenzar porque la semana pasada terminamos de leer el libro del nuevo conductor profesional hoy día vamos a comenzar desde la página 1 así que todos los que se puedan conectar por supuesto va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes poder ir desde cero estudiando el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes a la licencia a la licencia profesional clase a recordar que esta es la base para poder postular a la licencia clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 cierto por supuesto seguir los conductos que corresponden después de la clase b vendría después de dos años vendría la clase de postulación a 2 o a 4 a 2 para transporte de pasajero o a 4 para transporte de carga posterior a los dos años a 3 y a 5 a 3 para transporte pasajero a 5 para transporte de carga articulado sobre 3500 kilos en la carga y vamos con la pantalla inmediatamente para que vamos viendo el libro del nuevo conductor profesional que sorpresa la que nos trae para esta nueva lectura así que comenzamos avíseles también a las personas que están en pares con cada uno de ustedes tomando esta clase de conducción es importante en esta parte teórica ir desde el primer desde la primera página leyendo el libro así que vamos a ir compartiendo la pantalla compartimos la pantalla por acá ya ahí en su aparato tecnológico va a aparecer el capítulo 1 que trata de las definiciones dice que para una mejor comprensión de la ley de tránsito y el resto de la normativa relacionada estas son las definiciones más importantes que quiere decir mire yo se las voy a llevar independiente a lo que usted vaya leyendo por supuesto que este es la base para estudiar el libro nuevo conductor le voy a ir comentando que esto aparece en la ley de tránsito en el artículo 2 de la ley 18.290 el artículo 2 lleva por título terminología vial si usted lo puede desglosar términos lógicos viales terminología vial términos lógicos viales entonces esos términos lógicos nos ayudan a nosotros como conductor a poder comprender lo que estamos conversando y poder llevar a cabo la mejor comunicación e información de las definiciones correctas recuerden que nosotros como conductores muchas veces tenemos chilenismos para las definiciones por ejemplo uno de los chilenismos es la pata guacha del vehículo entonces cualquiera dice cuál es la pata guacha es un eje de suspensión otro chilenismo que tenemos es lo motoro y lo motoro no existe en nuestro país se llama resalto, resalto simple o resaltos sucesivos se va dando cuenta que hay palabras técnicas que por supuesto acá a lo mejor las vamos a ir leyendo en el libro y debemos comprenderla así que vamos a ir inmediatamente con algunas definiciones mire ya aquí esto comienza más o menos en la página 14 si se da cuenta lo de arriba es solamente el índice y que nos pueda ir indicando cuáles son los capítulos que vamos a ir viendo el capítulo 1 es definiciones de acuerdo a la generalidad definiciones generales, las que están relacionadas con la vía y las que están relacionadas con el vehículo también hay definiciones de maniobras del vehículo que es importante conocerla como por ejemplo virar virar significa cambiar de dirección con su vehículo y haciendo a la derecha o a la izquierda pero cuál es el chilenismo que tenemos nosotros dobla a la derecha, dobla a la izquierda entonces ahí podemos ir viendo las relacionadas con las generalidades con el vehículo, con las maniobras también aquí nos explica muy bien la diferencia entre adelantar o sobrepasar un vehículo la diferencia entre estacionar o detener un vehículo todo acá es parte de la normativa del artículo 2 de la ley 18.290 así que por acá vamos a ir aprovechamos de saludar a Marco que se va conectando con nosotros ahí tenemos las definiciones recordar para los que se están conectando de hace un minutito que estamos viendo desde la página 1 el libro del nuevo conductor profesional para todos los postulantes a la licencia clase A hoy comenzamos recuerde que son 337 páginas entonces no es menor comenzar desde la número 1 ya vamos a ir viendo todas las definiciones relacionadas con las generalidades como conductor, licencia de conductor ya la licencia de conductor es un documento que la autoridad competente otorga a cada persona para conducir uno o más vehículos que en ellos contemplen porque es importante agregarle porque acá está diciendo que es un documento que la autoridad competente otorga para conducir un vehículo sí, pero puede ser uno, ahí sale clase B no más puede ser uno o más vehículos que en ellos contemplen ¿y qué nos dice con eso? que si yo estoy autorizado para uno u otro vehículo solamente puedo conducir los vehículos que están ahí autorizados no puedo llegar y ponerme a conducir un minibus si no tengo la licencia clase A2 en mis manos y tengo una B entonces por eso también es importante saber con la licencia de conducir clase B hasta qué vehículos puedo conducir puedo conducir un vehículo de pasajero hasta 9 asientos excluyendo el conductor y transporte de carga hasta 3.500 kilos ya posterior a eso ya tengo que tener una licencia profesional como la que estamos postulando hoy en día cada uno de nosotros como la clase A2 hasta 17 asientos y con la clase A4 sobre 3.500 kilos vehículo simple y A5 sobre 3.500 kilos vehículo de carga articulado vamos con conductor toda la persona que conduce, maneja o tiene el control del vehículo en la vía pública ya también incluso señala acá que los que están a cargo de cualquier otro vehículo inclusive hasta de un animal de silla o de tiro o de arreo de animales ya también debe tener un tipo de licencia y cuál es la licencia profesor para eso la clase E la clase E es para tracción animal para que lo tenga claro entonces existe varios tipos de licencia de conducir vamos con la plataforma de práctica test ahí vamos a ir viendo la teoría del tránsito más detenidamente ahí tenemos la licencia de conductor bueno la licencia de conductor aparece acá con dos tipos de ley la 18.290 que tenemos que apegarnos básicamente a toda la legalización del tránsito como también la 19.710 que aparece con algunas modificaciones internas de acuerdo a la ley y la 19.495 que aparece con la licencia profesional la que estamos viendo ahora todos los conductores profesionales se apegan a la 19.495 acera partiendo acá por un chinelismo que tenemos mucho que le llamamos vereda a esto ya y la verdad que se llama acera aparece también un desglose en algunas en algunos términos legales que dice acera parte de la vida de chino adicional a esto comúnmente para que se entienda pero la palabra real es acera parte de una vía vía es todo lugar destinado al tránsito parte de una vía destinada al uso de peatones o sea la acera es parte de la avenida o calle ya para que lo tenga claro porque a veces nosotros le decimos calle aquí donde va el vehículo y eso no se llama calle eso se llama calzada la avenida o calle es desde acá desde la línea de edificación hasta la otra línea de edificación vamos a irlo viendo más adelante por eso es importante que vamos leyendo el libro en conjunto autopista la autopista dice que es una vía cuya función principal es permitir desplazamientos de larga distancia entre ciudades o a través de esta tiene calzadas diferentes para cada sentido y está separada del entorno los accesos están controlados y limitados seguimos autovía muy similar muy similar a la autopista dice acá similares característica pero adaptada a las zonas urbanas ya podemos ver la autopista de la ruta 78 eso es una autovía ya que tiene dos pistas en el mismo sentido y está adaptada a la zona urbana que muchos le llaman autopista el sol llegando desde el centro de Santiago hasta más o menos la localidad o comuna de Maipú acá tenemos una avenida o calle importante saber que avenida o calle también incorpora la acera esta definición incorpora la acera y aquí es donde hay un error de la avenida o calle es donde se incorporan los vehículos no, no, no donde circulan los vehículos se llama calzada la avenida o calle es todo tal como lo decíamos desde la acera del lado izquierdo hasta la acera del lado derecho es todo es más se lo explico de otra forma cuando usted sale de su domicilio abre la puerta sale a la avenida o la calle ya está en la avenida o la calle ¿ya? entonces la avenida o calle es parte de la vía urbana porque de la vía rural se llama camino es lo mismo pero se llama camino en la vía rural destinada a la circulación de peatones se da cuenta cuando habla peatones porque está incorporada la acera de los vehículos y de tracción animal entonces está mal dicho cuando nosotros le decimos a un niño por ahí le decimos a ver cuidado está mal dicho ¿cierto? deberíamos decirle cuidado con bajar a la calzada porque en la calzada circulan los vehículos siempre transitar por la acera eso sería buena explicación e información verma viene siendo la verma mire la verma viene siendo aquí donde va el canino por acá el perrito del lado izquierdo ese es una verma ¿ya? porque por acá ya es una auto es una ciclovía ya no es una verma es una ciclovía acá es una verma acá al frente dice que es la faja lateral adyaciente a la calzada de un camino que puede estar pavimentada o no ¿se da cuenta? adyaciente a la calzada puede ser de tierra puede ser de cemento puede estar pavimentada pero es adyaciente a la calzada se llama verma en los caminos rurales por eso dice camino mire cada vez que usted escuche la palabra camino es porque se está dirigiendo a una zona área geográfica rural y ha venido calle urbano ¿cierto? entonces la verma está en la zona rural ahí hay un resalto pues chiquillos miren resalto ya no se llama lo motoro en otros países se llama policía acostado les dicen también como parte de del país aquí le decimos lo motoro pero se llama la palabra correcta resalto o resalto simple porque hay un resalto cuando hay varios resaltos otro más allá otro más allá se llama resaltos sucesivos seguimos ya mire se da cuenta lo que dice ahí calzada ahora estamos bien calzada parte de una vía destinada al uso de vehículos y tracción animal parte de una vía la calzada es parte de una vía destinada al uso de vehículos y tracción animal no es calle camino vía rural destinada al uso de peatones vehículos y animales por lo general los caminos no tienen acera pueden tener verma ahí va una verma al costado derecho acá tiene otra verma al costado izquierdo usted me podría decir sí pero no está pavimentada no es que puede estar pavimentada o no se acuerda lo que decían pavimentada o no hay acelta la calzada de un camino ciclovía espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y triciclos conductor tal como lo leíamos en el libro anterior toda persona que conduce maneja o tiene el control del vehículo lo decíamos hasta de un animal de silla o de tiro o de arreo de animales cruce ferroviario o cruce de ferrocarriles es una intersección de una calle medio camino se da cuenta urbana o rural con una vía férrea por la cual existe tráfico regular de trenes a cuántos metros no me puedo estacionar de un cruce ferroviario a nivel a 20 metros esa es una de las preguntas posibles de examen que le aparece a la mayoría de los profesionales y que tiene mucho error cruce regulado ojo con esto mire es el que tiene un semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia del semáforo o hay un carabinero que está dirigiendo el tránsito ya entonces aquí donde viene la pregunta de muchos muchos ya me lo han comentado me dice oiga profe y si hay un pare acá y no está el semáforo igual es igual es un cruce regulado no no es regulado porque no regula los tiempos en el pare usted llega paraliza su vehículo cuando está el pare mira hacia los costados y sigue la marcha en cambio si está en rojo si estuviera en rojo acá usted paraliza el vehículo y aunque no venga nada de los costados usted no puede cruzar porque le está regulando los tiempos es lo mismo que un carabinero por eso cruza regulado cuando le hablen a usted de cruce regulado es en el que tiene un semáforo funcionando normal eso quiere decir que cuando está en intermitencia el semáforo acuérdense que el semáforo intermitente en rojo intermitente en amarillo indican también una señal entonces ya no son cruces regulados excluyendo la intermitencia se da cuenta o cuando hubiera un carabinero dirigiendo el tránsito también es cruce regulado porque es importante saber la definición de cruce regulado porque en los artículos 143 al 147 más adelante nos van a enseñar el derecho preferente de paso entonces hay una posible pregunta que aparece en el examen que dice dónde se aplica el derecho preferente de paso y la respuesta es en los cruces no regulados claro porque si cómo aplico el derecho preferente de paso en un cruce regulado no puedo porque tengo una ordenanza de un semáforo o de un carabinero entonces no tengo nada que aplicar tengo que obedecer nada más pero cómo aplico el derecho preferente de paso acuérdese que el derecho preferente de paso nos dice que el que viene por la izquierda cederá el paso al conductor que llega por el costado derecho ¿cierto? la derecha va a tener la preferencia entonces ahí se aplica el derecho preferente de paso en los cruces no regulados ¿cierto? seguimos acá esto azul nos está indicando que esto es una solera ¿cierto? es una solera para yo saber cuál es la cuneta tengo que dirigirme a este ángulo en el cual corre la agüita por aquí corre la agüita eso se va a llamar se va a llamar cuneta y aquí donde está este montículo que está destacado en azul esto se llama solera pero acá queremos identificar la cuneta para identificar la cuneta tenemos que tener una solera ¿cómo se define? ángulo entre la calzada y entre la acera porque al final todo esto va siendo acera después todo esto es una acera porque aquí está permitido que circulen y transiten los peatones por lo tanto acá bajito de la solera hay un ángulo donde pasa la agüita y eso se va a llamar cuneta miren veámoslo cuneta dice en las calles cuando dicen las calles porque en la zona urbana en las calles es el ángulo formado por la calzada y la acera ¿se da cuenta? ángulo acá en los caminos que es zona rural es el foso lateral de poca profundidad ¿ya? donde no tiene acera o no tiene vereda la comúnmente llamada vereda tiene solamente tiene verma entonces el costado de la verma lo último hay fosos de poca profundidad al costado del camino eso se va a llamar cuneta aparte de esto vamos con demarcación la demarcación es fácil de identificar es toda la pintura ya que que se transforma en símbolo palabra marca de preferencia longitudinal o transversal pintado en la calzada no en la acera en la calzada para guía del tránsito de vehículos y de peatones eje de calzada importantísimo eje de calzada eje de calzada no necesariamente va a ser la línea pintada porque a veces el eje de la calzada puede estar no demarcado ¿ve? dice si no existe demarcación la división es en dos partes iguales pero el eje de la calzada tiene un secreto que tiene aparte de ser secreto es como la función más importante de tal definición que el eje de la calzada solamente se va a ubicar cuando haya sentido de tránsito contrario por ejemplo esta pista va hacia allá y la pista de la izquierda viene en contra ahí a esto se le va a llamar eje de calzada si fueran las dos pistas en el mismo sentido como las carreteras imagínense que esta fuera una carretera que tiene dos pistas en el mismo sentido esto ya no sería eje de calzada sería separación de pista nada más porque miren lo que dice el eje de la calzada es la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria y aquí viene lo importante determina los sentidos opuestos de circulación ¿se da cuenta? si usted va por una autopista a ver vamos a buscar un poquito otro otra aquí ese eje de calzada a ver ese es un eje de calzada porque tiene pista en sentido de tránsito contrario ese es un eje de calzada vamos a ver por acá a ver no está aquí también hay un eje de calzada porque tiene tránsito contrario pero vamos a encontrar ligerito una que hemos visto acá a ver acá acá miren aquí tenemos dos pistas en el mismo sentido porque esta camioneta va pasado de la doble demarcación aquí tenemos dos pistas en el mismo sentido entonces esta pintura esta pintura no es eje de calzada ¿se da cuenta? porque tiene dos pistas en el mismo sentido del tránsito ¿cierto? se da cuenta ¿cierto? dos pistas en el mismo sentido del tránsito entonces esto viene siendo separador de pista nada más ¿ya? no es eje de calzada el eje de la calzada sería acá continuo este que separa las pistas es continuo ¿ya? el eje de la calzada es la que va a separar la circulación de los vehículos ¿se da cuenta? mire aquí este es un eje de calzada porque hay ciclistas que van por el lado derecho acá y el del lado izquierdo viene en contra entonces este sería un eje de calzada porque no van las direcciones en el mismo sentido eje de calzada también sentido de tránsito opuesto eje de calzada y aquí también pues eje de calzada porque lo está indicando que es un eje de calzada ¿qué me quiere decir este eje de calzada? aquí tiene otro tipo de maniobra dice que los que vengan desde la izquierda hacia acá pueden adelantar al vehículo por la pista que no les corresponde lo pueden hacer porque tienen visión y tienen autorización en la demarcación pero los que van por la pista derecha acá donde tengo el mouse los que van en esta pista no pueden pasarse a la pista izquierda porque tienen un muro a su lado una línea continua significa un muro no puedo salirme de ese muro no puedo virar izquierda no puedo no puedo adelantar no me puedo cambiar de pista etcétera porque tengo una línea continua esquina ¿qué viene siendo esquina? mire la verdad que acá es circular esta esquina es bien difícil encontrar una esquina circular ¿ya? pero acá no está hablando de el vértice del ángulo que forma la línea de edificación o del índice convergente según sea el caso o sea aquí convergen convergente significa unión aquí es donde se unen las avenidas donde se unen las aceras donde se unen las calzadas etcétera todo esto viene siendo una esquina estacionamiento o aparcamiento es un lugar permitido por la autoridad para estacionar ¿cierto? recordar que nosotros debemos estacionar no más allá de 30 centímetros de la cuneta ¿cierto? siempre pegadito a la cuneta no más allá de 30 centímetros y entre un vehículo y otro mínimo 60 centímetros son cosas que datos duros que debemos nosotros recordarnos para cualquier pregunta posible examen acá hay una definición que lamentablemente deja mucho que desear con el conocimiento de muchos conductores intersección no es lo mismo que cruce ya la intersección fíjense en el mouse es el área común de calzadas calzadas se da cuenta no está hablando de acera ni de la calle ni está hablando de la avenida ni el camino está hablando de la calzada ¿y cuál es la calzada? parte de la vía donde transitan los vehículos ¿se acuerda? entonces por eso todo esto que está pintado se llama intersección entonces cualquiera podría preguntarse oiga pero ¿y cuál es el cruce? ¿cuál es la diferencia entre un cruce y una intersección? ¿alguno de ustedes se la saben? de los que están conectados aproveche saludar a Daniel que se va conectando con nosotros hace un rato ya se conectó y y no lo había nombrado ¿saben ustedes estimados amigos cuál es la diferencia entre un cruce y una intersección? se las voy a explicar para que lo tengan clarísimo artículo eso es artículo 2 de la ley 18.290 terminología vial intersección esa es la intersección ¿se dan cuenta? área común de calzadas que se cruzan o convergen y el cruce es desde aquí hasta acá perdón 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 voy a volver de ahí les voy a poner la la misma diapositiva pero con el cruce es desde acá hasta acá hasta acá el otro cuadrante ¿se dan cuenta? la intersección abarca o perdón el cruce abarca otro cuadrante ¿cuál es la definición de cruce? es la unión de calles o caminos eso quiere decir avenida urbana o avenida rural o o áreas geográficas diferente es la unión de calles o caminos aunque no las atraviese o sea puede ser un empalme en T sí puede ser una T un empalme pero es desde la línea de edificación hasta su deslinde mire veámoslo acá ya sabemos que la intersección solamente abarca las calzadas y el cruce a ver aquí lo tengo cruce ahí pueden notar la diferencia unión de calle o camino o camino camino urbano calle con otros aunque no las atraviese si fuera una T también se llama cruce desde dónde hasta dónde comprende todo el ancho de la calle o camino entre la línea de edificación o deslíndese en su caso o sea todo esto es el cruce ahí tienen la diferencia ¿cierto? ya ¿se entendió? por eso está pintado así lo que está pintado siempre es la intersección no es que esté pintado el cruce pero la intersección está dentro del cruce por eso la señal de tránsito dice no bloquear cruce vamos con la línea de tensión de vehículo ¿cierto? la conocemos línea de tensión de vehículo que tiene que estar un metro antes aproximado de el paso para peatones dice es la línea transversal a la calzada demarcada o imaginaria situada antes de una intersección ¿se acuerda? intersección aquí intersección acá es cruce o un paso peatonal que no debe ser sobrepasada por los vehículos que deban detenerse si no está demarcada se entiende que está en cruces regulados y pasos peatonales a menos a no menos de un metro antes de estos y en los cruces en otros cruces junto a este de la intersección ¿qué quiere decir esto? que si no la tengo pintada tengo que hacerme algo imaginario de que mínimo un metro antes del paso para peatones acá viene una nueva que muchos no la ubican es la línea de tensión adelantada es esta la línea de tensión adelantada es para que para que se posicionen los motociclistas o pueden ser incluso hasta algunos ciclistas en esta oportunidad solamente cuando exista este tipo de zona avanzada de la línea de tensión adelantada los motociclistas podrán pasar por entremedio de los vehículos pero solamente si los vehículos estuvieran detenidos es la única opción dice línea de tensión adelantada línea transversal a la calzada demarcada conforme al reglamento antes de un cruce regulado con semáforo ojo con eso que determine el inicio de la zona de espera especial para los conductores de bicicletas o motocicletas ya ojo con esto porque muchos toman este ejemplo para circular muchos motoristas para circular entremedio de los vehículos eso no está autorizado solamente está autorizado cuando haya este plano de zona avanzada y los vehículos estén detenidos no estén en movimiento paso para peatones es una senda de seguridad la conocemos muchos decimos paso de cebra pero al fin y al cabo la palabra correcta es senda de seguridad señalizada conforme al reglamento en cruces regulados no demarcados corresponde a la franja formada por la prolongación imaginaria demarcada de las aceras recuerde que si la situación lo permite también puede haber ciclistas usando estos cruces claro a veces cuando lo permite pero ojo con esto también hay una importante adicionar información legal los los ciclistas no pueden superar la velocidad de los peatones así que es mejor bajarse la bicicleta y pasar el paso peatonal como peatón peatón persona que se desplaza a pie por una vía pública bien pista de circulación faja demarcada o imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos esta es una pista de circulación esta tiene tres pistas de circulación cierto esta del lado derecho también tiene tres pistas de circulación acá hay una cuarta pero como tiene diferente segmentación de pintura eso no está diciendo que es una es una pista de aceleración de aceleración donde salen los vehículos con rapidez y se incorporan esa es la diferencia que tiene esta demarcación de pintura con la demarcación segmentada para cambiarnos de pista ojo que las pistas se consideran desde el lado izquierdo derecho hacia el lado izquierdo esta vendría siendo la 1 la 2 y la 3 la 1 lado derecho 2 y 3 pista de uso exclusivo esto es muy fácil de identificar cuando está señalizado no podemos nosotros como vehículos particulares ocupar esas pistas rotonda o mini rotonda la rotonda cuando es una rotonda normal va a aparecer con un letrero amarillo de prevención y cuando es una mini rotonda va a aparecer con un letrero de color azul vía ¿qué significa una vía? calle urbano camino rural u otro lugar destinado al tránsito ¿qué significa tránsito? viene del latín transite es trasladarnos de un lugar a otro eso significa tránsito aquí en Chile le llamamos tránsito no le decimos tráfico aunque se entiende pero tráfico se determina otro tipo de concepto vía exclusiva hay vía exclusiva por horario que pueden ser también segregada ¿ya? y de acuerdo a la lectura es lo que nos llama la importancia zona de espera especial mire ahí están los motoristas área señalizada conforme al reglamento que permite a los conductores de bicicletas y motocicletas detenerse y reiniciar su marcha delante de otros vehículos motorizados en un cruce regulado con semáforo lo que estábamos hablando ¿cierto? y se pueden poner delante delante de otros vehículos zona de tránsito calmado la mayoría de esto está en las zonas de escuelas o en lugares específicos realizados por la municipalidad y el ministerio de transporte dice vía o conjunto de vías emplazadas en la zona urbana definida dentro de una determinada área geográfica en la que a través de las condiciones físicas u operacionales de las vías se establezcan velocidades máximas de circulación inferior a las establecidas por la ley pudiendo ésta ser de 40 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora que se usa bastante en algunos condominios bueno aquí estamos viendo un tema muy importante referente a la zona rural lo que trata de la velocidad ya importantísimo porque a veces uno le pregunta a los alumnos cuál es la velocidad en la zona rural y muchos dicen 100 120 90 80 y empiezan con dudas confusiones y hay que saber que la zona rural va a depender del vehículo que conduzca porque en la zona urbana no hay nada que preocuparse porque el año 2018 cambió la legalización de 60 kilómetros por hora por límite lo cambió a 50 por mucho siniestro de tránsito que hubo y muchos fallecidos por temas de atropello entonces cambió de 60 kilómetros por hora a 50 todos los vehículos por parejo todos los vehículos 50 kilómetros por hora en la zona urbana pero en la zona rural no en la zona rural hay diferencias de límite de velocidad partiendo por los buses miren buses camiones y transporte escolar desde dónde conlleva esto en los pesos de los vehículos 3860 kilos es un límite para poder identificar un vehículo liviano hacia abajo y un vehículo pesado por supuesto hacia arriba entonces todos los vehículos pesados no pueden superar en la zona rural los 90 kilómetros por hora y también los que tengan más de 17 asientos transporte escolar tampoco puede superar los 90 kilómetros por hora en la zona rural los buses interurbanos ellos sí están autorizados a 100 kilómetros por hora cuando puedan salir a una carretera a una autopista pero cuando se trate de zona rural también deben respetar los 90 kilómetros por hora los livianos aquí tenemos dos livianos tenemos cualquiera de estos dos el vehículo porque acá sale el vehículo que 100 y la moto 120 el vehículo también puede circular a 120 acá es un tema de pistas de circulación fíjese en camino cuando habla camino acuérdense que zona rural en caminos con una pista de circulación en cada sentido o sea si va una pista hacia allá y otra hacia acá tiene eje de calzada por supuesto se acuerdan del término eje de calzada entonces ahí pueden los conductores circular hasta 100 kilómetros por hora con un vehículo liviano cuando es liviano menor de 3860 kilos cuando el vehículo liviano circula en caminos con dos o más pistas de circulación en el mismo sentido su límite va a ser 120 kilómetros por hora ya todo esto aparece aproximado en el artículo 148 al 150 de esta ley que aparece acá 18.290 seguimos zona urbana ojo área geográfica cuyos límites para los efectos de la ley de tránsito deben estar determinados y señalizados por la autoría competente y la zona automóvil automóvil vehículo a motor que a causa de su diseño de equipo está destinado principalmente al transporte pasajero y equipaje puede arrastrar un remolque sí pero no puede superar entre el remolque y el vehículo los 3500 kilos ¿cierto? no puede porque el vehículo puede tener un peso bruto vehicular el remolque también más el peso no pueden superar los 3500 kilos tampoco puede ser mayor el peso del vehículo de remolque al vehículo tractor ya vamos con el bus o el autobús es un vehículo a motor diseñado y equipado para el transporte de pasajeros y equipaje y tiene 18 o más asientos incluyendo el del conductor 18 o más asientos ese es un bus porque esta es posible pregunta examen cuando hablamos de minibus hasta 17 cuando hablamos de bus de 18 o más minibus bus de un piso de 12 a 17 asientos excluyendo el del conductor ese es un minibus bus urbano este bus pueden los pasajeros ir de pie está diseñado y equipado para el servicio urbano con asiento pero mucho espacio para que pasajeros vayan de pie no así el interurbano el interurbano está diseñado y equipado para el transporte interurbano que significa transporte interurbano que puede tener incluso hasta más de 200 kilómetros de recorrido y no tiene espacio especial para pasajeros de pie a menos que sean algunos tipos de escolares que no debería superar los 10 ya pero el bus está diseñado para transporte de pasajeros sentados ¿por qué les explico que a veces puede un interurbano llevar niños de pie cuando pasa por alguna provincia ya puede llegar niños de pie hasta 10 más menos creo que lo permite y pueden ir dejándolo en un lugar específico pero ya saliendo a la autopista o a la carretera ya deberían ir sentados todos los pasajeros articulado bus que se compone de dos secciones rígidas conectadas por una unión articulada en este vehículo los espacios destinados a acomodación de pasajeros en cada sección rígida están comunicados la libre circulación de pasajeros de una parte a otra se realiza a través de una unión articulada trole bus bus que está accionado electrónicamente o eléctricamente a través de una línea aérea un pantógrafo ahí que se conecta carro de bomba o carro bombero si bien es cierto mucho hacen la pregunta ¿puedo conducir el carro de bomba con clase A4? por supuesto la clase A4 está destinada a los vehículos de carga pero ojo dependiendo del ministerio de defensa hoy en día es obligación para los conductores de carro de bomba que tienen que utilizar la licencia clase F institucional fiscal solo porque está llevando un carro de bomberos que corresponde a los vehículos de emergencia chasis vamos a ver la armazón de un vehículo que comprende el bastidor ruedas transmisión puede tener o no puede motor igual se le llama chasis está excluida la carrocería y todos los accesorios necesarios para acomodar al conductor y los pasajeros ciclo o bicicleta vehículo no motorizado vamos a sacar un poquito ahí para que se alcance se me fue se me fue se me fue mucho vamos a sacarlo al tiro perdón 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 ahí para que se encuentre todo lo que queda ciclo ya vehículo no motorizado de una o más ruedas propulsado exclusivamente por una o más personas situadas en él tales como bicicleta y triciclo también se consideran ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que cuenten con un motor auxiliar eléctrico la que le llaman motor mosquito de una potencia nominal continua máxima de 0,25 kilowatt en los que la alimentación es reducida o interrumpida cuando el vehículo alcanza la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora o antes si el ciclista termina de peladear o propulsarlo lo que se considera para los efectos de esta ley como vehículos no motorizados aunque tengan un motor mosquito si el motor mosquito tiene más de 50 cc si tiene más de 50 centímetros cúbicos ya tendría que tener licencia el conductor y debería cumplir toda la normativa del registro nacional de vehículos motorizados así tal como está este ciclo no tendría para qué sacar licencia de conducir locomoción colectiva el servicio remunerado de transporte de personas en vehículos destinados al uso público luz baja importantísimo mire la luz baja junto a la luz alta tiene una diferencia de 100 metros mire 50 metros el haz luminoso en la que alumbra la luz baja y 150 metros en la que alumbra la luz alta esa es una de las partes de la diferencia dice luz baja luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en el borde en el borde superior del haz luminoso es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros luz alta la misma luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros las de estacionamiento son luz continua o intermitente y permite identificar un vehículo cuando está estacionado o inclusive a veces hasta detenido masa por eje en un vehículo es la masa que gravita sobre el suelo transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje motocicleta vehículo de dos o tres ruedas provisto de luzes delanteras cuya masa de orden de marcha es menor o igual a 680 kilos y menor o igual a 400 kilos y 500 kilos para los vehículos destinados al transporte de mercadería ahí tenemos lo que es el permiso de circulación peso bruto vehicular placa patente remolque o semirremolque cuando es más pequeño tacógrafo es un dispositivo que permite registrar los datos generales de la marcha del vehículo como velocidad distancia recorrida y tiempo de la conducción y descanso del conductor ¿cuáles son los vehículos que tienen que usar este tacógrafo como obligación los que tengan más de 360 en lo que es potencia? tara o masa en orden de marcha taxi vehículo triciclo triciclo motorizado de carga ojo con esto que tampoco por el momento no necesitan licencia porque dice estos vehículos no podrán superar los 300 kilogramos de peso y no circulan más allá de 40 kilómetros por hora entonces no necesitan licencia de conducir por el momento vehículos de carga camión tracto camión este es el tracto camión en rojo ahí está el vehículo emergencia locomoción colectiva transporte escolar y todo lo que conlleva a la definición de adelantamiento viraje circulación por la derecha ya con esto vamos a leer esto y vamos a dar término en todas las vías de doble tránsito los vehículos deben circular por la mitad derecha de la calzada salvo para adelantar u otras excepciones justificadas por ejemplo para evitar un obstáculo ojo no tenemos preferencia pero si podemos hacerlo circulación en pista en vías con más de una pista por sentido cada pista está diseñada para una fila de vehículos y los vehículos deben mantenerse dentro de su pista cambiándola sólo cuando sea seguro y necesario adelantamientos condiciones para adelantar se debe realizar por el lado izquierdo del vehículo que se adelanta asegurándose de que la maniobra pueda completarse sin obstruir a los vehículos que vienen en sentido contrario prohibiciones de adelantamiento está prohibido adelantar en curva en puente en túnel en el cruce ferroviario y cuando la señalización o demarcación lo prohíba y se podría adelantar por la derecha a ver los que están conectados me podrán decir alguien a ver por interno me dicen que sí se puede adelantar por la derecha cuando hay tres pistas me dicen se puede adelantar por la derecha a ver a ver a ver que me dicen los alumnos por acá por interno me dicen sí se puede adelantar por la derecha con precaución otro me dice se puede adelantar por la derecha cuando vaya a mirar a la izquierda el que va adelante a ver que más hay alguna otra opinión se podrá adelantar por la derecha un rotundo no no se puede adelantar por la derecha porque recuerde que el adelantamiento es la maniobra que se realiza pasando el eje de la calzada y dónde tiene usted el eje de la calzada al costado derecho o al costado izquierdo recuerde que el eje de la calzada es la que divide los tránsitos contrarios opuestos de la misma vía cuando usted adelanta es porque se pasa para el carril del lado izquierdo que no le corresponde y ahí se pone delante el otro vehículo eso es adelantar usted me podría decir sí pero yo paso los vehículos en la autopista por la derecha eso no se llama adelantar cuando las pistas van en el mismo sentido del tránsito se llama sobrepasar no es lo mismo que adelantar ahí está la diferencia yo no podría decirle me vine por la autopista que trae tres pistas y venía adelantando los vehículos no 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 venía sobrepasándolo ya sea por la derecha o por la izquierda los venía sobrepasando no adelantando porque no pasé ningún eje de calzada no traspasé ningún eje de calzada por el costado izquierdo porque todas las pistas iban en el mismo sentido cuando se adelanta cuando se traspasa un eje de calzada ¿ya? virajes viraje a la derecha debe realizarse desde la pista más cercana al borde de la calzada sin invadir la pista de circulación de los peatones viraje a la izquierda de la misma forma pero ojo con el sentido contrario del tránsito detención y estacionamiento normas generales cuando me estacione cuando me detengo me estaciono cuando estoy con el vehículo paralizado ¿ya? paralizado el vehículo en la vía pública con o sin el conductor tenga o no tenga conductor estoy estacionado ¿ya? ¿se entiende eso? ¿cierto? que algunos dicen no, pero yo estoy con el motor encendido y estoy estoy al volante ¿puedo estar detenido? no, no, no está estacionado porque cuando uno está detenido está tomando o dejando un pasajero solo mientras dura la maniobra ¿cuándo también se detiene el conductor? dice la ley esto aparece en los artículos 153 al 164 dice la ley que la detención es la paralización breve de un vehículo para tomar o dejar pasajeros solo mientras dure la maniobra como también dice que son los dispositivos que me obligan a la paralización del vehículo como el pare o el serpaso muchas veces o los semáforos semáforo en rojo o también me obliga a la paralización un peatón que se aproxima a pasar por un paso peatonal me obliga a la paralización del vehículo eso se llama detención todo lo que me obligue a paralizar el vehículo y de ahí salga inmediatamente en marcha ya estimados amigos vamos a ver vamos a ver que esto lo podemos ir viendo más adelante quiero terminar yo con un videito que tengo acá referente a la terminología vial terminología vial esto les va a ayudar bastante a muchos a muchos de ustedes les va a ayudar porque le va a hacer un repaso de todo lo que hemos hablado y en menos de libro del nuevo conductor señalización de tránsito glosario libro del nuevo conductor a continuación se entregan algunas definiciones contenidas en la ley de tránsito acera parte de una vía destinada al uso de peatones adelantamiento maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían lo tengo muteado aquí se dio cuenta adelantamiento por donde pasó por el costado izquierdo porque pasó el eje de la calzada se sitúa delante de otro u otros que le antecedían calle vía urbana destinada a la circulación de los peatones de los vehículos y de los animales verma faja lateral pavimentada o no adyacente a la calzada de un camino calzada parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales camino vía rural destinada al uso de peatones vehículos y animales ciclovía o ciclopista espacio destinado al uso exclusivo de bicicletas y triciclos conductor toda persona que conduce maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que dirige maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo de un animal de silla de tiro o de arreo de animales cruce la unión de una calle o caminos con otros aunque no los atraviese comprende todo el ancho de la calle o camino entre las líneas de edificación o deslindes en su caso cruce de ferrocarriles intersección de una calle o camino con una vía férrea por la cual existe tráfico regular de trenes cruce regulado cruce en que existe semáforo funcionando normalmente excluyendo la intermitencia o hay carabinero dirigiendo el tránsito cuneta en calles el ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido por diferencia de nivel entre calzada y acera en los caminos el plazo lateral de poca profundidad demarcación símbolo palabra o marca de preferencia longitudinal o transversal sobre la calzada para guía del tránsito de vehículos y peatones derecho preferente de paso prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha detención paralización a que obligan los dispositivos de señalización del tránsito o las órdenes de los funcionarios encargados de su regulación como asimismo la paralización breve de un vehículo para recibir o dejar pasajeros pero solo mientras dure esta maniobra eje de calzada la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma al ser imaginaria la división es en dos partes iguales esquina vértice del ángulo que forma las líneas de edificación o deslinde convergentes según sea el caso estacionar paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros intersección área común de calzadas que se cruzan o convergen ya 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 ahí tuvimos una excelente explicación referente a lo que es terminología vial todo esto lo pueden encontrar si les gusta la lectura en el artículo 2 de la ley 18.290 ahí es donde va a estar todo lo que hemos visto hoy día ahí puede ir corroborando mientras va estudiando lo puede ir corroborando con el libro y le va a ser de mucha utilidad ¿cuál es la idea de esto? de la primera clase que hemos tenido hoy referente al libro nuevo conductor profesional ¿cuál es la idea? de que nosotros como conductores podamos comprender cuando vamos dando lectura a las siguientes situaciones del libro podamos tener una comprensión más clara podamos ir analizando los conceptos cuando me habla de calle de avenida de acera de calzada de estacionar de detener de adelantar de sobrepasar ir viendo las diferencias que hay en los conceptos para poder tomar una buena determinación en el momento de responder cuando me aparezca una posible pregunta de examen en la municipalidad y también poder ir analizando y comprender en la enseñanza vial para los futuros años así que muchas muchas gracias por su sintonía estimados amigos nos volvemos a reencontrar mañana a las 6 de la tarde para seguir en la comprensión del libro del nuevo conductor profesional chao chao muchas gracias por los que están en el chat también los que están con código usuario interno los que pudimos conversar internamente en especial también a Daniel a Paul a Jaime a Sofía que están ahí conectados así que muchas gracias por su sintonía gracias que estén muy bien cuídense nos vemos mañana 6 de la tarde chau 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 Gracias por ver el video